La cuerda de oro Guapea Nelson González 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 ¡Suscríbete! Julián Cifuentes, brinda melodía Vive la vida como hago yo Oye, mira que la vida es corta Vive la vida, la tienes que aprovechar Vive la vida, y gozala como la gozo yo Vive la vida, oye la vida Vive la vida, franquilante lo cantaba así Vive la vida, y ahora lo canta Pinchin Pérez Vive la vida, con todo mi corazón Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras Vive la vida hoy, aunque mañana te mueras Vive la vida, y ahora lo canta Pinchin 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 P